¡Bienvenidos a Worlds al Minuto! Yo soy Elmo y este es el resumen del último día del Swiss Stage. Jornada redonda para la MPL, empezando con la victoria de Weibo sobre D-Plus por un 2-1, donde nuevamente Light se lució con Ezreal. Por otra parte, Billy Billy Gaming también aseguró su clasificación luego de eliminar a G2 por el mismo marcador. Finalmente, la jornada se cerró con el triunfo de FlyQuest sobre Team Liquid, también por un 2-1. Los playoffs arrancan este jueves 17 con LNG vs Weibo Gaming, mientras que el viernes HowNalive se enfrenta a Billy Billy. El sábado se enfrentará a T1 vs Top Esports y el domingo, GNG vs FlyQuest para cerrar los cuartos de final en series al mejor de 5. Y eso es todo por ahora. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad. Yo soy Elmo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!